La verdad que no sacan verdaderas conclusiones de cuál es la situación y hacia dónde vamos. Porque creo que las elecciones van a ser una estación de paso. Porque la que se viene después va a ser durísima para la gente, todos. Y para esta gente que va a votar. Porque cree que va a estar en una situación distinta, le aclaro que no. Porque todos van a pagar. Hasta donde yo sé, Vilma, hasta donde yo sé, con el gobierno de Cristina lo jubiló, se murió de hambre también. Hasta donde yo sé, no sé, no estoy, este amigo decía que le iba a barro. Yo la verdad que no lo entiendo. Mis abuelos se murieron de gobierno anterior y se murían de hambre con la jubilación. Ahora es peor, es peor. Pero antes era muy malo también. No sé, Vilma, a ver. Por supuesto que lo que pasa es que comparando con la situación actual, es verdad que era una situación mejor. El problema es, hacia adelante, acá estamos endeudados, todo el producto bruto, todo. El gobierno nos endeudó por 100 años, este. Entonces, ¿qué dicen las posibles alternativas que van a votar? Dicen que van a pagar. Y acá si se paga, no hay posibilidad de desarrollar nada, ni la industria, ni el trabajo, ni el país, ni nada. Ahora se lo pregunta vos, eso. Sí, si hay que pagar o no hay que pagar. Todos los candidatos proponen eso. Alberto. Imagínate, después de la que estamos pasando todos, los jubilados, los trabajadores, etc., tener que escuchar que diga, dialogué. ¿Con quién? ¿Con quién quiere dialogar? Con el Fondo Monetario, con las corporaciones, con los bancos y con todos los sectores extractivistas a los cuales él está favoreciendo con su política, que pagamos nosotros. Eso mismo pasó con De la Rúa cuando gobernó De la Rúa. Mirá, tenía hasta los mismos funcionarios. Tenía a Patricia Bullrich, tenía a Stuszenegger, tenía... Lombardi. ¿A quién? Lombardi también. Sí, a Lombardi, el héroe de Telam. Saludo a los compañeros de Telam, del desastre que está haciendo Lombardi en Telam. Bueno, pero te digo, un montón de los actuales eran los mejores, incluido, por supuesto. Lo tenía López Murphy que le duró 10 días porque hizo un ajuste brutal y ese ajuste brutal en la universidad recibió una respuesta en la calle brutal como harían los patriotas. Esto es contrafáctico, pero yo no sé si López Murphy... No me maten. Si López Murphy se hubiese quedado, probablemente el ajuste después hubiese sido menor. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Si se hubiese quedado López Murphy, el ajuste que se produjo después hubiese sido menor. ¿Me explico o no? ¿Menor que qué? Claro, que hubiese tenido la catástrofe. Pero si lo que estaba haciendo era cumplir con la exigencia del fondo, igual que pide ahora. Mirá, fíjate que es lo mismo. Le pidió bajar, por supuesto lo hizo Patricia Bullrich, que ya está dispuesta para cualquier barbaridad para los sectores populares y la gente. Le bajó el 13% a los jubilados, a los estatales, a los trabajadores, y sin que se le mueva el dedo hizo eso y eso piden ahora. Piden ahora también la reforma laboral. Entonces, ¿qué hizo? Colmeó. Colmeó al Senado para que le puedan votar la reforma laboral, que ¿quién se la pedía? A ver, Natalia quiere decir algo. El fondo monetario. Es lo mismo, ¿me entiendes? Yo creo que de la rueda se traicionó a sí mismo. Una de las cosas fundamentales es que, además de la cuota de maldad necesaria para decretar el estado de sitio en medio de la protesta social y generar 39 muertos. La noche del 18 fue, ¿no? La noche del 18 para el 20. Del 19 al 20. La noche del 19 al 20 fue en el estado de sitio. Sí, no murieron. 39 muertos. No murieron al pie de la Casa Rosada. Murieron en la Avenida de Mayo porque lo salieron a buscar. Le dieron la orden a la Policía Federal que salga a cazar gente. Y cazó cualquiera, ¿me entiendes? Y te lo digo yo, que era diputada en esa época. Y terminé, finalmente, consiguiéndole un trabajo o una ubicación a los que quedaron heridos o a las esposas de los compañeros comunes. A ver, Miguel, por favor. Es una cosa que Vilma dice, la verdad, porque hemos tragado juntos gases y palos cuando Bruchman, ¿no es cierto? Cuando los trabajadores de Bruchman, ¿no es cierto? El tema justamente de las fábricas ocupadas y de proyectos económicos. ¿Te gustó el desfile, Vilma, a algo y a Fiora? ¿Te gustó el desfile? No, yo solo te quería decir que lo estuvo viendo el embajador de Estados Unidos con una remera de los Pumas. Es una tomada de pelo en Día de la Patria. El tipo mostrándose y viralizándose. ¿Te das cuenta que acá...? ¿Por qué no entiendo que esté mal? ¿Por qué? Porque es el tipo que nos jode la vida a todos. ¿El embajador de Estados Unidos nos jode la vida? Sí, es el representante del poder que en este país... Estamos teniendo jodiendo. ...de Trump. ¿Qué te parece, Trump? No, no, no. No digo, porque es el representante de Trump. El año pasado no lo hicieron al desfile. Dice que era por problemas presupuestarios. El primer año lo hicieron, ¿no? No, no, no. Pero el año pasado dijeron que era por problemas presupuestarios. ¿Sabés por qué era? ¿Por qué era? Porque había habido una plaza congreso donde le reventamos la iniciativa de la reforma laboral donde por la complicidad de los del PJ que votaron no pudimos pararle la mano con la reforma a la jubilación y quedaron debilitados del gobierno. Solo que la burocracia sindical le perdonó la vida, ¿entendés? Entonces, estaban debilitados y tenían un gran problema y no les daba para sacar a los milicos a la calle. Ahora, como están más sólidos, porque se lo permiten, porque le siguen votando, porque le siguen dejando que siga adelante... No, no, porque la gente los apoya. ¿A quién? Y mirá la gente que fue a ver el desfile, Vilma. Pero vos, disculpame, no le podés pasar a la gente la decisión de que salgan a la calle de los milicos. Eso, la gente va a ver el desfile de los chiquitos. ¿Pero qué milicos? ¿Son estas una institución? Bueno, son instituciones de la república. Pero por favor, el problema es la decisión política. ¿De sacarlos a la calle o no? ¿Sabés qué pasa? No te podés olvidar que él sabía que si decretaba el estado de sitio, con todos nosotros ahí. Primero nos movilizamos y lo echamos a cabalo. Yo me acuerdo, renunció cabalo y se fue. Lástima que cada tanto lo quieren hacer volver, ¿me entendés? A semejante personaje. Y después, estábamos todos ahí, nadie se iba de ahí. Y era gente que nunca había una movilización. Yo te digo, la movilización del primer día empezó en la zona norte, viniendo gente de clase media porque eran los que tenían ahorros. La cacerola, recoramos la cacerola. Bueno, pero era gente, yo te digo, yo estaba ahí. Cuando nos tiraban gases, había gente con chicos en los hombros que nunca habían participado de una movilización y no sabían qué hacer con los gases. Entonces un vecino de ahí de la plaza, que era portero, le puso, abrió una canilla de agua para que todo el mundo pasara porque no sabían ni lo que era una movilización. ¿Por qué dicen que eso fue la gente que espontáneamente no aguantó más? Y desde ahí en adelante, el que se vayan todos, se vuelve a utilizar cada vez que hay un ataque injusto sobre los sectores trabajadores, dañó al bronca con las direcciones sindicales y las direcciones políticas. Entonces, que ahora vayan... No se fue ninguno igual, Vilma. Que ahora vayan a hacerle... Pero no se fue ninguno. No, por eso, por eso. Por eso hay que hacer algo nuevo. Esperáme, me llama Marco Gustavante. Dale, Marco. Vilma, gracias por haber venido por nosotros. Sí, la verdad que por eso estoy convencida de que hay que hacer algo nuevo. Nosotros hicimos la unidad a la izquierda del MST y el FIT, unidad, le llamamos. Sí, sí. Pero porque creemos que hay que hacer algo nuevo, porque tal cual vos decís, no solo no se fue ninguno, sino que le da lo mismo, como vimos en estos días, están en un lado, están en el otro, se acomodan, y después cuando se muere alguno, hipócritamente, salen a negar la realidad. Siete de la tarde, 31 minutos. Tenemos que hacer una pausa muy breve y ya seguimos.